Banda ya llegó el Tony Adame que vamos a ir a comer Acabas de tragarte una soda de tres litros ayer wey Pero te tragas tres litros al día No mames Tony, tienes diabetes wey Ya le dije al doctor y el doctor me dijo que tomar agua también Ahorita vamos a tomar agua, no está loco wey, cuida tu salud También el doctor me dijo toma agua y luego le dije me tomo la coca cola O si quieres tomar tres jugos también Un vaso de agua y un vaso de coca cola No, dos vasos de agua en la mañana, dos vasos de agua en la tarde Dos vasos de agua en la noche y tu coca cola en la mañana en la tarde ¿Toma de 600 de tres litros no wey? No, no, de tres litros wey porque aquí traigo 13 pesos Porque me compré para una de tres litros, no seas un cachito Te falta un chingo wey No, no seas un cachito ¿Quieres que te invite la comida o la soda? Ah no seas un cachito wey ¿Cuánto de las dos escoge? Pon las dos wey Escoge una Ya vamos a empezar wey No seas malito Coca o comida wey Ah dole Te voy a invitar una coca en la comida wey Es más mira, coca de un litro y la comida No, no, la de tres litros wey Que nada más que me refieres mi onda mijo Ya, no, 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 no Eso, vamos a hacer es un descarado wey, neta Pero voy a tener descanso Bueno, aquí está la coca de seiscientos wey ¿Eh? Aquí está la coca de seiscientos, ¿qué vamos a comer? Pero yo voy a caer una de tres litros wey Sí, pero ahorita vamos a comer, ¿quieres comer con una de tres litros? Ah no, no No, 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 no manches Me compartes una de tres litros, culo ¿Un paso? Sí Ah bueno Arre, ¿ya dijo el Tony? Ah Pepe, si no digo un poco Pues es que me lo pide bien Es que me pichan A huevo wey Pues sí ¿Qué vas a querer pues? Pues qué voy a hacer de comer Ay pechuga wey Pulpan verde ¿Qué? ¿Esto qué es? Asado, chicharrón ¿Qué es esto? Pulpan verde ¿Esto es? Pulpan verde y chicharrón ¿Y aquello de rojo? Asado ¿Y fideo? Espagueti, frijoles y pechuga en crema Pechuga en crema wey Con arroz y frijoles ¿Sabe rico? Sabe delicioso Bueno, pechuga en crema con arroz y frijoles Arre, ya dijo el Tony Ya dijo ¿Tortillas de maíz? A huevo Tony Estaba hablando por ti y por tu novio Vamos a hacer la oración del día antes de comer Ok Tú la dices Pásale este Te doy gracias por esta comida Y también te pido que bendigas a Pepe y a la novia de Pepe que se van a ir de vacaciones Creo que va a ser su novia, su... Futura esposa Futura esposa ¿Su luna de miel? ¿Vas a ser luna de miel? No, todavía no wey, son vacaciones normales ¿Eh? Son vacaciones normales Que va a agarrar vacaciones normales, jeba Bendíselo y que regresen en bien Amén Y que se diviertan ¡Qué padre! ¿Cuánto tiempo? Dos semanas Dos semanas ¿Mañana te vas? Sí, mañana voy ¿Mañana qué? Mañana es 15 de octubre Ah, claro Ya me despido de ti, Tony Tu última comida en dos semanas, wey Aprovechala Ah, no llores, Tony Eh, está llorando el Tony, Joshua ¿Por qué llores, Tony? Pues si voy a regresar, wey Pues sí, pero... Te voy a extrañar mucho, pey Lo vas a extrañar de esto, wey Yo también te voy a extrañar, wey Pero, o sea... Yo pienso que te vaya bien, amigo Ok Tony, ¿no se te antojó mi cabrón, wey? Sí, se me antojó Va, que está rico, wey, ahorita con este frío, wey Un caldito Ay, qué rico ¡Para que amarre! ¡Para que amarre el jovenazo! ¿Es un amigo de Estados Unidos, Tony? ¿De Estados Unidos? Quédate tus videos Te habló para saludarte Oiga, si me va a dejar dinero, déjemelo a mí No se lo deje a Pepe Porque se queda con él ¿Cómo eres mentiroso, wey? No te creas, no te creas Bueno, Tony, me despido de ti, wey Por si no te llevo a ver Te veo en dos semanas, wey Pero, pues, dame la coja De una vez me cojo Tony Pero, estás diciendo por si no me ves Sí te voy a ver Porque vas a ir al súper, ¿no? A las 5, sí A por la coja Bueno, pues Te veo a las 5 Sin trabajar Sin trabajar, wey Te voy a dar una soda Mi último regalo Porque en dos semanas no te voy a dar Más que puro chorizo No, no, no No, no No No